Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Ahora el mundo puede ver lo que los militares rusos hicieron en Bucha, mientras mantenían la ciudad bajo su ocupación. Pero el mundo todavía tiene que ver lo que han hecho en otras ciudades y regiones ocupadas de nuestro país. La geografía puede ser diferente, pero la crueldad es la misma. Los crímenes son los mismos y la responsabilidad debe ser inevitable. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.